Power Tips del telescopio Celestron Power Sikker 127EQ. La montura ecuatorial tiene muchísimas ventajas porque sigue el movimiento de las estrellas, te sirve para astrofotografía y en general es bueno que sepas utilizar una montura ecuatorial, pero hay veces que no es práctico, que a lo mejor tienes niños que se les hace muy difícil manejarla, simplemente no tienes tiempo para acomodar el telescopio alineado a Polaris o no tienes visión para Polaris, entonces prefieres utilizarla como una montura azimuta. Bueno, hay un pequeño truco para convertir una montura ecuatorial en una montura azimut en solamente dos pasos, primero tenemos que asegurarnos que la apertura del telescopio y el cable de movimiento lento estén apuntando por el mismo lugar, yo ahorita lo tengo al revés, así que lo primero es voltear mi telescopio, asegúrense que el ocular quede volteando hacia arriba. Acuérdense que yo siempre recomiendo, los tornillos están en la misma dirección que el freno, luego les digo por qué. Ya está volteando el telescopio en la misma dirección que mi cable de movimiento lento. Segundo, en lugar de tener la montura orientada hacia Polaris, la orientamos justamente hacia arriba, hacia el cenito. Van a aflojar la base de la montura, van a dejar que este tornillo esté de manera horizontal. No lo vayan a dejar en una posición vertical, así, porque así nos va a estorbar. Pónganlo de manera horizontal. Y ahora con mucho cuidado, agarran la pesa y la van subiendo, 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 subiendo toda. Ahora, hasta que descanse en el tornillo. Para quitarle la carga sobre el tornillo, vuelvan a apretar la base de la montura. Listo. Su telescopio ahora funciona como un asimote. En lugar de la declinación y la ascención recta, ahora simplemente puedo apuntar a cualquier posición en las estrellas, utilizando movimientos de izquierda a derecha y arriba a abajo la razón por la cual volteaste es para que no esté pegando con el tripié, como les digo úsenlo solamente en situaciones especiales les recomiendo que mejor se acostumen a utilizar la montura ecuatorial como debe ser pero este es un buen tip para cuando se les ofrezca